Música Tras el nuevo código hacendario, el regidor cuarto de la ciudad de Orizaba, Emanuel Gómez García, está actuando con la problemática que se causa de la prohibición de los vendedores ambulantes. Los mercados con el hecho de que tenemos un nuevo código hacendario que se aprobó en la administración pasada y que nos tocó a nosotros ser quienes lo aplicáramos en donde pues ahora se cobran multas aquellos comerciantes ambulantes y te das cuenta es una ciudad en donde no se permite el comercio ambulante en el centro de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad, contrario a muchas otras ciudades en donde sí se permite. Entonces pues hemos tratado de lidiar con eso porque nosotros Orizaba es un municipio cabecera de distrito y también pues un centro de toda una zona en donde hay muchos comerciantes que vienen de otros municipios aledaños a Orizaba y que bueno realmente no conocen el reglamento municipal. Entonces creen que Orizaba o el centro de Orizaba pues se maneja de la misma manera en que se maneja en otros municipios. Hemos tenido que lidiar con la aplicación del reglamento de comercio y ha sido en donde más hemos tenido que ser muy puntuales como comisión de comercio. Comentó el funcionario que durante su administración ha intervenido con la problemática del nuevo código hacendario ya que es eniquitativo y perjudica la única fuente de ingresos de los vendedores ambulantes. En contra de que haya gente también que le quites el pan nuestro de cada día, que le quites su única fuente de trabajo únicamente por cumplir un reglamento, además de que tenemos un código hacendario muy inequitativo. O sea, una persona que vende, que trae una canasta y que vende tres bolsas de limones, que tres bolsas de limones las tiene dentro de esa canasta, resulta que te la decomisan y para que tú la puedas recuperar tienes que pagar una multa de 800 pesos. 800 pesos que por supuesto que no estaban dentro de esa canasta. Entonces hemos tenido que lidiar con todo eso y nosotros hemos hecho propuestas, una pues para bajar esas multas, inclusive muchas de las veces en donde se le recoge a los comerciantes se ha pedido a la dirección de comercio que se baje esa multa y que no se tenga que pagar 800 pesos porque se nos hace algo realmente irrisorio que tengan que pagar eso. Entonces hemos intervenido para que no se pague eso, hemos intervenido también para que no se les lleve a la cárcel a esa gente porque hay gente que la han querido inclusive encerrar y nosotros pues hemos hecho lo propio. Con información de Edgar Pulido para Noticias de Peso.